¡Ay! ¡Déjele, vital! ¡Déjele! Una mentira duele más que tu partida Por tu partida duele más que tu mentira Más igual que el que por tu izquierda Que tu sufrimiento de amor todos los días Que me bajó, me enamoré, así es la vida Tanto perder, nunca pensé que tú te irías Me dijo que bajó la cantina Y compro que tu partida es más amarga que la bebida Ese negro tendrá algo amargo Nuestra estrella es sanita, tampoco es de mi querida Más igual que el que por tu corazón Me senta esa una vez Para que la nacida El mar, el mar, el mar, el mar Que se repasa de la noche a la mañana Cuentando abajo al mirar a los cielos No lo rompe por hoy Hasta la vida 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 ¿Qué me pasó? Me enamoré, así es la vida Poco perder, nunca pensé que tú te irías Me enamoré, así es la vida Me enamoré, así es la vida Me enamoré, así es la vida Y compro que tu partida es más amarga que la bebida El trago amargo No es de cerveza ni tampoco es de tequila No es agua ardiendo así con el sur No es de cerveza ni tampoco es de tequila No es de cerveza ni tampoco es de tequila No es de cerveza ni tampoco es de tequila ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito!